¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Yo soy Jexy y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y también actives la campanita para que no te pierdas de mis videos. Y bueno, el día de hoy me encuentro con esta bellísima mujer. ¡Ay! Muy bonita. Ay, muchas gracias. Me gustó tu cabello, así como toda elegante. Mayuma Style está bien. ¿De señora? Claro, estilo coreano. No, la verdad es que me lo corté porque ya lo traí muy maltratado, pero vas a la estética y le dices, por favor, cuéntamelo poquito y te lo cortan como se les antoja. Así que, bueno, la ventaja es que el logo crece, así que no pasa nada. Te queda muy bien. Gracias. Creo que el video de hoy va a ser muy interesante porque ella ya tiene mucho tiempo viviendo en Corea, entonces ella nos va a contar como su experiencia, cómo ha sido para ella vivir en Corea y todo eso, cómo empezó. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Lidia Jovita, tengo 46 años. ¿46? Sí, no le digan a nadie. ¿Cómo te ves? ¿En serio? Las cremas. Este, tengo 12 años en Corea, llegué aquí en el 2007. Me preguntan muchas veces en la calle, oye, ¿cuántos años tienes en Corea? Yo, dos años. ¿Por qué? Porque a veces dices, ¿tengo 12? Y te dicen, ¿y por qué no hablas coreano? 2007. Ajá. Y bueno, ha sido una montaña rusa de emociones. Bastante bueno. ¿A veces? A veces, ¿no? Ah, bueno, sí, no puede ser la vida todo de color rosa. No, definitivamente no va a ser color rosa, pero pues tú tienes que pintártela a la manera que te guste. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Cómo le hice? ¿Te gustaba Corea? De hecho, no conocía Corea. A mi esposo lo conocí, bueno, es que estoy casada con coreano. A mi esposo lo conocí en mi ciudad. Nos casamos allá, dentro de mi mundo. Yo tenía la idea que toda mi vida sería en México. Soy mexicana, no lo había dicho. Ah, sí, ¿qué parte de México eres? Soy de Tampico. Tampico, ajá. Tampico, hermoso, puerto tropical. No, este... Pues al final, mi esposo decidió regresar a Corea. Yo todavía me quedé un tiempo en Tampico con la idea de que él iba a regresar a Tampico, pero pues ya sabes, hay que seguir al marido. Y me vine para acá y me tocó vivir con mi suegra, así que bueno, llegó el momento del aprendizaje. Ah, ok, entonces se conocieron en México y se hicieron novios ahí. Sí, nos conocimos en el 2002 y nos casamos en el 2004. Todavía sigo casada con él mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué tan triste? No, esa es otra historia. No, otra historia. Pues ya cansa, ¿no? Sí, sí, dicen que entre más viejos nos hacemos más latosos nos ponemos, no sé, pero ya, este... Pues bueno, hemos ido crecido juntos, hasta la fecha seguimos juntos. Ay, qué bueno. Pues estuvieron de novios y luego él se tuvo que venir a Corea por su trabajo. Sí, sí, ya él se regresó. Bueno, ese vino en el 2007, yo llegué aquí en el... ¿En jul? No, a ver, ya estoy perdiendo la memoria, perdón por eso. Bueno, llegué aquí... Sí, ya tiene muchos, sí. Ay, sí, ya ni me digas. Llegué y solo estuve siete meses, porque fue lo único que pude aguantar la primera vez que vine. Por él te viniste a Corea. Por él me vine a Corea y por él me tuve que regresar a México porque la situación aquí era medio dura, era medio cruel. Pero es como ese detalle de que no sabes a lo que vas. Realmente en la fecha, en la época que a mí me tocó venir, las redes sociales no eran tan abiertas como lo son hoy. Había un montón de cosas que desconocía, no conocía el idioma. Viví con la suegra. Lo enfatizo mucho y perdóname, suegra, te quiero. ¿Y el esposo? ¿Dónde quedó? Pues él tenía que ir a trabajar todos los días. Ah, tenía mucho trabajo. Sí, entonces, pues al final con quien conviviera, con mi suegra. Todos los días. Y bueno, yo he escuchado como de muchas personas extranjeras que llegan con sus suegros coreanos, que no se pueden comunicar muy bien, que son muy conservadores. ¿A ti te pasó algo parecido? Sí, fíjate que el choque cultural creo que es algo que a todos los extranjeros nos pasa, y más cuando no conocemos realmente la cultura. Entonces, a mí llegar a casa de mi suegra, que ella no hablaba inglés, no hablaba español, yo no hablaba nada de coreano, entonces la comunicación fue, bueno, no la comunicación, la relación fue bastante fuerte entre las dos, y que al final, pues ya sabes, como toda mexicana llegas con este, pues con tu mexican power creyéndote la, no puedo decir malas palabras, pero quiero decirla. Pero sí sentía que yo, o sea, yo sentía que yo podía llevar bien la situación, pero realmente se salió de control todo esto, y sufrimos las dos, porque yo puedo decir que las dos las sufrimos ella, porque no entendía mi cultura, yo no entendía la de ella, y teníamos ese conflicto de suegra y nuera peleándonos al hijo, o sea, ella decía, es que es mi hijo, y yo, es que es mi esposo. Ah, ya. Hay algo que muchos coreanos dicen aquí, es que el hombre es cielo, y la mujer es tierra. Ha ido cambiando, pero en esa época, y con la mentalidad de mi suegra, que en esa época, bueno, que todavía tiene sus raíces muy, muy, muy arraigadas, yo no podía entender muchas cosas de lo que ella me decía, comunicarnos era imposible. Llegaba mi esposo de trabajar, y ya mi suegra estaba en la puerta, hablando de mí, Lidia esta, Lidia, la, la, y yo, es que tu mamá también, entonces ya mi esposa, ya no quiero llegar a la casa, estoy cansado. Ah, como que él siempre estaba en medio, ¿no? Sí, o sea, llegó un momento donde dijo, ya, por Dios, ¿cuándo vas a entender esto tú? Y es que es mi mamá, y es que mamá, es que ella es mi esposa. Era una guerra de poderes ahí, entre mi suegra y yo. Sí, y bueno, aparte de todo eso, ¿te hizo fácil que ellos te aceptaran como esposa? Fue difícil, porque cuando nosotros nos casamos, nos casamos en México. Ah, entonces fue así como por ustedes, o sea, no fue de que la boda, no fue de que con el permiso, o sea, fue en secreto. En secreto para ellos, realmente mi suegra, hasta donde sé, creo que tenían como ya la esposa ideal para él. Ah, en Corea. En Corea, entonces, porque él ya estaba en una edad grande, o sea, entre sus 28 años, y era como mi hijo ya está grande y no se ha casado. Bueno, entonces, pues nos casamos sin su permiso. Ajá. Y le dejaron de hablar un año, después de que nos casamos, entonces al año de casados, nace nuestro primer hijo. Ah, en México, ¿nació entonces? En México. Ah, ya, ya. Que era varón, entonces ya era ese punto de, guau, nos estás trayendo un heredero, y ya eres bienvenida. O sea, ya no eres bienvenida, pero ya te recibimos. Sí. Bueno, para que ellos puedan entender un poquito más el tema, explícanos un poquito más cómo es eso de que, por ser niño, el heredero, y todo eso. Cada familia coreana tiene su ideología. En el caso de la mía, mi suegra pensaba eso, que por ser varón iba a llevar el apellido, y aparte por ser el primer nieto. Entonces, este, era de guau, pues bueno, esta chica sirve para, para darnos nietos hombres, así que déjala que venga, vamos a recibirla. Ah, ya fue por eso que viniste con, con su primer hijo. Sí, sí, sí. De hecho, fue muy chistoso su recibimiento, porque yo recuerdo que iba subiendo los escalones con mi hijo, y mi suegra estiró los brazos, y se dijo, guau, dije, ya me quiere. Ajá. O sea, estiró los brazos y me quitó al niño. Ah. Y yo, ok, mmm, también cárguelo, porque ya pesa mucho. Ajá. Y ya después me dijo, en teoría, ella lo quería para ella. Entonces, en el 2007 dije, yo no puedo más. Yo me regreso porque era pelear todos los días por, por este, por la educación del niño, porque yo tenía que hacer las cosas como ella decía, y ya sabes, a veces te rebelas un poco. Ah, como que ella quería poner las reglas de cómo criar a tu hijo, ¿no? Sí. Ay, qué sé. Pero te vuelves muy rebelde, y a la vez terminas siendo irrespetuosa. Entonces, yo no quería llegar a eso tampoco. Ajá. Yo sé que en ese tiempo sí me defendí mucho, y al final le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo lo siento, pero yo ya no puedo más. Quédate con tu mamá, yo ya no me quiero quedar aquí. Ah, ¿te fuiste a México? Me regresé a México, iba embarazada. ¿Del segundo? Del segundo. Ah. Vine a que me hicieran otro chamaco acá. A ver, entonces, ¿tu hijo, primer hijo, se quedó en Corea? Mi suegra decía que yo me fuera a México, y que ella me fuera porque ya llevaba otro. Ah. Ya estaba embarazada y que dejara ese porque ese era de ella. Ah, o sea, ¿te lo quitó? Me lo quería quitar. Recuerdo que cuando yo ya iba a salir, esa ella me quitó al niño, y me dijo, lárgate tú. Y yo así de... Tú vete a tu país. Sí, vete a tu país. Me corrió muchas veces. La verdad es que sí me corrió muchas veces, y lo sufrí bastante. Vuelvo a lo mismo, no había tanta comunicación, no había redes sociales, no tenía amigas. Y cómo decir, bueno, me voy a casa de mi prima pancha, no sé. Ajá. Porque no tenía ni a dónde irme, entonces, sí, sí sufría mucho. Como que el único lugar que podías ir era México. Ajá. Ya. ¿Y luego te regresaste a México? Me regresé a México, mi segundo hijo nació allá. Ah. En realidad yo no iba a regresar a Corea. Entonces, ¿los dos nacieron ahí, en México? Los dos son mexicanos. Ah, ok, ok. 100% mexicanos. Y también coreanos. Mi hijo, el menor, ya había cumplido un año, y mi esposo fue a México. Ah, ok. Porque me dijo, yo voy a regresar por ti. Y yo así, no, no vengas, yo ya no quiero regresar a Corea. Ah, o sea, ya como que la relación ya se iba separando, ¿no? Y cuando fue, hablamos y me dijo, o sea, porque me dijo, sabes que en este momento mi situación no es buena, no puedo ofrecerte tal vez lo que debería de, pero date la oportunidad de conocer más a mi mamá, date la oportunidad de conocer la cultura, date la oportunidad tú y dame la oportunidad a mí de demostrarte que es diferente. Al final regresé y llegué con otra mentalidad, porque tenemos que aplicar eso, o sea, estamos aquí en Corea. Ah, o sea, mi corazón va a ser mexicano toda la vida, pero mi cerebro tiene que cambiar un poco y adaptarse a la cultura. No, tampoco debes de aceptarla toda, pero sí respetarla. Ajá. Entonces, dije, bueno, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y ya, desde ese entonces me he quedado aquí. Ajá, ya desde ahí. Ya no nos hemos ido, han crecido aquí, tienen su ideología coreana también, pero también son muy mexicanos en otras, en otros sentidos. Ajá. Porque los estoy educando de una manera donde ellos puedan tener valores, tengan respeto hacia la gente, y no vivan con eso, porque también, el otro problema es la presión social que viven aquí en Corea los jóvenes. Siento que es algo muy difícil la, la educación. Ajá. Siempre he pensado que no porque vayan a todos los jagones habidos o por haber, jagones son las academias, jaguan. ¿Sabes que muchos niños van todo un día a las academias? Sí, todo el día. Pero siempre he pensado que no porque vayan a todas van a ser los mejores. Claro. Entonces, yo quiero tener hijos felices, responsables, y que ellos mismos vayan forjando su futuro. Lo que quieran hacer, ¿no? Exactamente, porque la verdad es que la presión social aquí es muy fuerte para ellos. Me ha tocado vivirla con a veces coreanos donde hemos estado comiendo y te dicen, ¿a qué jabón va tu niño? Ajá. Y tú, pues no va. Ay, es esto o es lo otro. Y a veces a mi hijo menor me ha tocado, o sea, a él le ha tocado que, mamá voy a jugar con fulanito. Ajá. Ah, ok. Fíjate que la mamá no lo dejó jugar conmigo. Ajá. Y yo, pero ¿por qué? Es que dice que yo no, como no voy a ninguna academia, yo soy un niño muy bajo. Ah, que no es de buena influencia, ¿no? Ajá. Y luego el punto es, hijo de una extranjera, me pega mucho. Es que sí, en Corea como que hablan mucho, ¿no? Les gusta como que hablar mal del otro y que... Es que la competitividad entre ellos es bastante marcada. Ajá. Y por ejemplo, o sea, yo que tengo dos jóvenes adolescentes ahorita, pues sí trato como de esforzarme más en que no les afecte. A veces a mi esposo le desagrada un poco cuando escucha comentarios entre sus amigos de, es que mi hijo va a esta academia y hace esto y hace esto y está en tal lugar. Y él no puede presumir ese detalle de sus hijos y es cuando se pone frustrado así. Es como presumir, o sea, el título que los hijos pueden tener, ¿no? Sí. Eso es muy feo, la verdad. Tú creciste afuera, ¿no? Entonces... Sí, yo crecí en México y estoy muy agradecida por eso porque, o sea, nunca crecí con la presión. Tal vez en la casa como que me querían enseñar mucho el coreano, pero... Pero si, o sea, fuera de eso no era de que tengo que ir a clases de algo en especial, no, nada de eso. Muy agradecida, la verdad. Sí. Y es que luego te dicen, o sea, en mi caso, no les hables en español, no les enseñes esto. O sea, te dicen, pero ¿por qué no? Para mí es muy importante que ellos conozcan mi cultura, conozcan mi historia, conozcan tradiciones, porque no solamente son coreanos. ¿Tendrás como algo que se te ha hecho como que lo más difícil entender o aceptar sobre el hecho de que tú seas extranjera, o sea, madre extranjera? Igual como te comentaba, recibí consejos de otras extranjeras, de, oye, no les hables en español, es que van a sufrir, es que no sé qué. Afortunadamente mis hijos no han tenido ese problema. Lo que me tocó hacer como madre de niños biculturales era de, tengo que aprender a socializar más con la, con las coreanas. ¿Con las madres coreanas? Con las madres coreanas para poder apoyar a mis hijos. Y yo recuerdo mucho una vez que mi hijo menor me dijo, oye mamá, ¿por qué no te acercas más con las coreanas? Yo no me acercaba mucho con las coreanas. Y el mayor sí lo sufrió mucho porque ahí sí mi esposo es el que me ayudaba en todo. Pero ya el segundo me decía, mamá, es que relacionate más, mamá, es que a mí me gustaría, o sea, ellos sí me gustaría que tú tuvieras amigas coreanas con las que puedas salir más, con las que puedas hacer cosas. Pero sí, tuve que aprenderlo, o sea, tienes que adaptarte, o sea, una de ellas es la adaptación y aprender hasta dónde puedes llegar dentro de la sociedad, porque también hay límites entre ellas mismas, o sea, no todas las mamás coreanas te van y dicen, ay, eres extranjera, bienvenida. O sea, a veces tenemos la idea de, no es que yo no me quiero relacionar con las coreanas por esto y esto y esto, es que a mí no me interesa. No tienes que pensar en ti, tienes que pensar en tus hijos. Y bueno, tenía que aprenderlo. Sí es muy, muy importante de verdad manejarse en esta sociedad, no por la aceptación, pero sí por la gente que te está siguiendo. En este caso son mis hijos. Ser mamá es muy difícil, ser esposa es muy difícil, pero estar en otro país, con otro idioma, con otra cultura, todavía es más difícil, pero nunca será imposible. Entonces, es esa parte del orgullo que uno puede sentir, decir, oye, pues lo he logrado. O sea, ya mis hijos tienen 16 años y 14 años y tienen un español tal vez no perfecto, pero sí puedes echarte un cotorreo con ellos. ¿Ah, sí? Claro. Tienen un francés muy vulgar, pero no es cierto. Dicen muchas malas palabras, pero les juro que no soy yo, es el papá. Qué interesante como que tener una familia así internacional, o sea, no sé, ahorita Dafne está aquí acompañándome y no sé. Como siempre. Como siempre, y no sé, como que en el futuro imaginarla a ella, cuando llegue a tener algún hijo, no sé. Creo que estaría divertido. Te doy tips. Sí. Te digo, aunque soy mexicana físicamente, tengo muchos conocimientos de una esposa de coreano. Aprendí chingadasos. No, no aprendí chingadasos, perdón por la palabra. ¿Cómo no? Pero sí, sí aprendí, sí. Y bueno, al final de todo eso, o sea, ya pasaron muchos años, tu suegra, o sea, la relación con tu suegra, ¿cómo quedó? O sea, para decirle loca nada más yo, nadie más. No, y la amo, te juro que la amo. Nos amamos mucho, hace algún tiempo nos sentamos a platicar, después de muchos años, ahora que ya hablo más coreano. O sea, yo le dije a ella que realmente a mí me había lastimado mucho, me había dolido todo ese trato que tuve en su momento. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como mujeres dices, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi orgullo? ¿Dónde está eso? Pero está el amor que sientes por tu pareja también. Entonces, ¿qué tanto puedes aguantar? ¿Qué tanto puedes permitir? Es el conflicto que entra, porque a veces de afuera te van a decir, ay, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo aguantaste? ¿Por qué no te fuiste? O sea, solamente tú sabes por qué te quedas. Y tienes que tener una convicción muy fuerte. Entonces, yo sabía por qué quería estar aquí. Ya mi suegra después de tanto tiempo dijo, perdón, Lidia, yo no sabía que te había lastimado tanto. La que al final está con ella, la que ve por ella soy yo. Ya no la veo como la suegra, la veo como mi madre. Y ya mi suegra como mi padre, porque son la única familia que tengo aquí, aparte de mis hijos y mi esposo. Ya ahorita tenemos una relación bastante bonita, donde me emborracho con mi suegra cada rato. Qué rico. Ay, sí, súper rico. Ya se me antojó al sueño. Me siento bien ahorita, me siento contenta. Y me da gusto que hayan venido a mi casa. Qué bueno. Vengan más seguido, por favor. Sí, luego venimos sin coche. Sí, ¿qué debes saber? Mira, hagamos una pijamada. Sí, me gusta emborracharme. Esas son las nuevas pijamadas. Ya no digo, porque luego le hablo al exnovio también ya borracha. Bueno, pues creo que fue una plática así como que tienes muchas cosas que platicarnos, la verdad. O sea, tienes más cosas, pero pues en un video no se puede contar todo lo que has vivido. Por lo poquito que nos pudiste contar, creo que fue una plática muy cómoda. Tal vez no, a lo mejor mis experiencias no les sirvan de mucho, pero bueno, cuando vengan a Corea, yo les puedo apoyar en algo. Cuenten conmigo. De verdad, muchas gracias por tu espacio, en tu canal. Ay, no gracias a ti. Y la comida nos invitó a su casa, porque ahorita estamos en su casa y comimos tinga de pollo con tortillas hechas a mano, con salicito. Me comí tres tacos, creo, o más. Tres son los que recuerda. Ya después de los terceros se le olvidó. Tenía refresco, entonces se me olvidó comprarlo y fui a comprarlo y dije, no me esperen. Y sí, no me esperaron. Pues ya próximamente la vamos a venir a visitar otra vez y ya de pronto nos cuenta otra cosita, pero por lo mientras, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y pues nada, recuerden que los quiero muchísimo. Así. Ay, no, es que sabes que tengo un problema. Enséñame, porque mi esposo le dice que lo hago mal. Así, mira. Vuelo, así. Así, sí. Y luego, pam, punta. Ya. Exacto. ¿No es grosero? Claro, 12 años después. Y 12 años después, la doñita en acción. Recuerden que los quiero muchísimo. Ay, es horrible. Es así. Ay, existen miles de corazones. Ese está bien. Ese está el tuyo. Sí, sí, sí. Cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!